Hola amigos, espero estén pasando estos momentos de contingencia con los suyos, sean responsables, de verdad, los tiempos están muy difíciles y creo que hay que obedecer lo que nos están pidiendo las autoridades para que esto no se derrame y se vuelva peor de lo que está sucediendo. En estos momentos difíciles yo creo que hay que ser responsables. El objetivo de este video es para compartir con ustedes algo que me está pasando, que es demasiado incómodo y demasiado delicado. Es sobre una alerta Amber que salió hace un par de días, donde dice que mi hija María Regina Vázquez Arceo está extraviada. Eso es falso, no está extraviada, está conmigo, que soy su papá. Y los pongo más o menos en contexto de cómo está la situación para que de alguna manera la opinión pública se dé una idea de lo que estoy pasando y probablemente muchas familias están padeciendo en estos momentos de pandemia. Bueno, les comento más o menos, la mamá de Regina acostumbra hacer muchos viajes al exterior por motivos de trabajo. Para los que no lo sepan, mi hija María Regina es una nena que entra dentro del rango del espectro autista. Mi nena, yo aprovecho esos momentos de salida para hacerle como frente a las necesidades que Regina tiene en cuanto a terapias, en cuanto a doctores, etc, etc. Entonces aprovecho los momentos en que la mamá de Regi sale para dedicarle tiempo de calidad a mi hija y eso pues nos viene bien a los dos. Tal es el caso de esta última ocasión, que la mamá de Regi viajó a San Diego en pleno brote de pandemia de COVID-19. Ok, no solamente fue eso, sino que al llegar me comenta y comparte conmigo que siente que tiene todos los síntomas del COVID-19. Para ese momento me dijo, no me entregues a Regina, veamos qué sucede. En esos momentos quedamos en mutuo acuerdo que ella me iba a demostrar de alguna forma certera que estaba lejos de peligro, para que no pudiera poner en peligro tanto a mi hija como al resto de la familia. Eso no sucedió, por el contrario, creo que tomó una actitud negligente en el que quiso de alguna forma brincarse todas las indicaciones que está dando la OMS y el sector salud y a mí no me ha dado certeza de que no es portadora. Durante esta temporada ha tenido contacto con Regi, ha hablado por videollamada, puedo mostrar todo esto de mil maneras. Entonces lo único que puedo decirles es que Regina está bien, para no hacer el cuento más largo, está con su papá y espera el momento pertinente con juzgados para que esto tenga un buen causa. Para los que no lo sepan, mi hija Regina entra dentro del rango del espectro autista y pues nada, creo que no se lo está pasando nada mal. Para ella es como una vacación. ¿Cómo estás? Ya está servido. Estamos comiendo, como se pueden dar cuenta, tratamos de vivir la contingencia bien en familia. No me gustaría que esto se siguiera malinterpretando. Lo único que quiero es actuar responsable de una forma responsable con mi familia y con mis hijas. Para los que me conocen saben realmente lo comprometido que estoy con la paternidad y con mi familia. Nunca expondría a mis hijas, ni siquiera aprovecharía un momento de pandemia para hacer una trastada como la que están haciendo en este momento. De verdad, lo pongo ante los ojos de la opinión pública para que realmente sepan la verdad de las cosas, mi punto de vista y que en realidad está obedeciendo a que quiero ser un padre protector de la salud de sus hijas y de su familia. Espero que todo el mundo esté bien y que realmente se tome en serio y con responsabilidad estos momentos difíciles. Les agradezco su tiempo y nada, sayunara.